Un heroico conductor en China logró evitar un accidente. El hombre conducía por una zona urbana cuando se percató de un problema en los frenos. Manteniendo la calma, puso el freno de mano para lograr detener el autobús que transportaba al menos 10 pasajeros. La valentía del chofer provocó que el accidente no dejara víctimas mortales. Alerta en Florida, Estados Unidos por el paso de la tormenta Debbie. El fenómeno azota el sur del país, con lluvias torrenciales, tornados y vientos de hasta 95 kilómetros por hora. Según los pronósticos meteorológicos, Debbie podría convertirse en huracán de categoría 1. Torrenciales lluvias afectan a China. Las precipitaciones dejan hasta el momento 16 muertos, tres desaparecidos y más de 30.000 personas evacuadas. Las autoridades reportaron daños en más de mil viviendas a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra. Fuertes lluvias mantienen bajo el agua al norte de Reino Unido. El mal tiempo se extiende por el suroeste de Escocia y por Irlanda del Norte, donde según el Servicio Meteorológico, las precipitaciones se intensificarán en los próximos días. Abigail Jacome, Gama Noticias.